Encantaditos de oro para el gente de Mache Para Winter y Percy y Marejito Están disfrutando también a lo grande hoy día ¡Salud Mache! ¡Salud! ¡Aquí son los regalos! Como que eres tú, trama mi corazón Si yo no te ofrezco nada Soy pobre, perro, 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 perro Pero no tengo nada Pero tengo un corazón sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón sincero Que vale más que el dinero Corazoncito Protecciones Perrito Jave Novedades Nancy Zapatería Dani Mache tová ¡Mágeno! ¡Muchas son los regalos! ¡Muchas son los regalos! Soy por el rato, por el dominante, de que no tengo real Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Baila, baila Goza, goza Producción Escaro, acabe Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Raúl Ayana cantando para el Perú El encanto del Perú y América, cantaritos de ahora ¿Dónde están los hinchas de cantaritos? ¿Dónde están los hinchas de cantaritos? ¿Dónde están los hinchas de cantaritos? ¿Dónde están los manos arriba? ¡Sí! ¡Y la palma es arriba! ¿Dónde están la gente que venía en Trujillo? ¡Adiós, chingote! ¡Y la palma es arriba! Como quieres tú, roba mi corazón Si eres de hombre escolar Soy un pobre, un pobre, un pobre caminante Que llego a trincular Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Y las manos arriba Arriba la mano que suena en la palma Arriba la mano que suena en la palma La gente de macho ¿Dónde está la gente de macho? A ver ¿Dónde está la gente de macho? Con las manos arriba A ver Y por aquí Y por allá Y por aquí Y por allá Alza la mano Alza la mano Múrbete Múrbete Así Y ahora Vamos con la bendición de Dios Para Lima Lima capital Mañana estamos en ventanilla ¿Quién le ha cantado esa canción? ¿Quién le ha enamorado con esa canción? ¿Quién le ha enamorado con esa canción? Los hermanos Allá lo pico Cantando Raúl Garana Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez A noche soñé contigo Y no lo vas a creer A noche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo dejar Soñé que tú me querías Y no lo puedo dejar Vamos a con su hallada Esa viola Baila, no te conocí Y me dijiste que sí Baila, no te conocí Y me dijiste que sí A noche de tu baile no olvidarás Todo lo que sí me recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Y sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Y sé que mañana regresarás Y nos vamos para tú Y nos vamos para tú Después de tu baile no olvidarás Después de tu baile no olvidarás A verte su sana Y mi corazón Al día más así De tu amor, tu sana La gente de la noche La gente de la noche Quieres te fue mi castigo Amarte fue maldición Como que tanto arriba dice Quieres te fue mi castigo Amarte fue maldición Quieres Grata la despreciaste a mi pobre corazón Grata la despreciaste a mi pobre corazón Yo sé que tú sufrirás Cuando te acuerdas cuando te acuerdes de mí Yo sé que tú llorarás Por el amor que te di Grata la despreciaste a mi pobre corazón Grata la despreciaste a mi pobre corazón Y la manita es arriba macho Suena, suena Pantos arriba macho Pantos arriba macho Pantos arriba macho Pantos arriba Pantos arriba Pantos arriba Pantos arriba Pantos arriba Cantarito sí o no Como dice Este día yo quiero tomar Esta noche sí quiero llorar Olvidarme de tus besos me digo Olvídate 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 que un día Olvídate que un día te quise Olvídate que un día te quise Olvídate 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 que un día te quise Olvídate 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 que un día te quise Que se ha pagado tan mal Olvídate que un día te quise Olvídate que un día te quise ¡Tení muchos cabellos! ¡La palma es arriba! ¡La palma es arriba! Suena la palma que suene aquí ¡Venga! ¡De allá! ¡Venga! ¡Un grito a las mujeres! ¡Un servido a los varones! Y yo pregunto, ¿quién manda la palma?